¿Qué tal amables televidentes? Sean bienvenidos a esta emisión de NP Noticias, el noticiero que resalta los acontecimientos en el norte bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, para que ustedes estén bien informados. Estos son los titulares en el día de hoy. Funcionarios de la Alcaldía de Caucasia y Gobernación de Antioquia visitaron la urbanización El Dromedario. Este año iniciaría proyecto de vivienda. Con total normalidad, se realizó el proceso de desalojo de una organización de mujeres en el municipio de Caucasia. La institución educativa del municipio de Anori se convierte en prueba piloto para el voto electrónico en las elecciones de Personero 2017. La información en la red informativa. En el municipio de Montelíbano, se desarrolló conversatorio entre varias organizaciones como inicio del programa For Paz. Se realizó en Caucasia el encuentro y diálogo para la implementación de la política pública ambiental en Antioquia. Y en nuestra información deportiva, conozca la historia de la niña de 10 años que le regaló la primera medalla de oro al municipio del Bagre en natación. Comenzó en el municipio de Montelíbano, la Liga Agua Azul. Doce equipos se disputan el campeonato. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias. Abrimos esta emisión contándoles que funcionarios de la Alcaldía de Caucasia y Gobernación de Antioquia visitaron la urbanización El Dromedario. Allí socializaron con la comunidad y principalmente con el gremio de mototaxistas el proyecto que busca la construcción de 29 viviendas para el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Con optimismo recibieron los habitantes de la urbanización El Dromedario la visita del alcalde municipal y un funcionario de la empresa Antioquia Viva de la Gobernación, quienes socializaron ante los asistentes la estrategia con la que se busca mejorar las condiciones de vida de 29 familias, quienes esperan ver cumplido el sueño de tener una vivienda propia y digna. Nueve familias inicialmente que ya tienen adjudicado un lote en el municipio de Caucasia que hoy están viviendo en condiciones de miseria y que están a la espera del apoyo de la gobernación de Antioquia. Decirles que por parte del señor gobernador de Antioquia el apoyo está, es un compromiso que asumió el señor gobernador, que asumimos como gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva y que hoy le estamos diciendo a la gente que vinimos a cumplir, que queremos iniciar. En la conversación con los habitantes también se asumieron una serie de compromisos de los cuales estas personas esperan que se cumplan y se ejecuten a la mayor brevedad para el mejoramiento de su calidad de vida. Y es que vamos a arrancar con 100 cocinas dentro del programa de mejoramiento de vivienda urbana, pues vamos a arrancar mejorándole la calidad de vida a 100 familias del municipio. Esto se inicia con una convocatoria que hace la alcaldía municipal, luego de identificar estas 100 familias, la empresa de vivienda de Antioquia Viva se compromete con entregar estas 100 cocinas enchapadas, organizadas, bonitas. Por su parte, los beneficiarios, en su mayoría pertenecientes al gremio de mototaxistas, ven con buenos ojos este proyecto y esperan que antes de que termine el año 2017 puedan tener su vivienda propia y dejar de pagar arriendo. Somos un gremio que no contamos con los recursos para construir una vivienda, entonces por ese hecho nosotros hemos hecho la gestión y bueno, gracias a Dios en estos momentos creemos pues que ese sueño se nos va a hacer realidad. Estas personas que por mucho tiempo han vivido en condiciones de vulnerabilidad esperan que se realice un adecuado y estricto proceso de selección de los beneficiarios y que las viviendas no vayan a ser entregadas a quienes no las necesiten. Hay que averigüen bien y investiguen bien las personas que verdaderamente lo necesiten, porque sí, así como le dices, hay muchas personas a veces que hay 50 o 100 que necesitan, hay de pronto días que se meten que no necesitan. Conforme a una orden judicial, la Asociación de Mujeres Municipales de Caucasia a Somuca hizo entrega de un inmueble que tenían como dato. Afortunadamente en la diligencia de desalojo no se presentaron desmanes, a pesar de la polémica que existe sobre la decisión. La Asociación de Mujeres de Caucasia deberá desalojar el predio donde se encontraba ubicada, un espacio de 15 metros de largo con 10 de ancho, del que disfrutaba desde el año 1999, cuando le fue entregado en comodato por cuatro meses. Ahora deberá devolvérselo al Ministerio de Transporte, entidad propietaria del terreno. Este bien está interno, en otro predio, que es el que el tribunal ordena que a Somuca entregue al municipio de Caucasia para que el municipio de Caucasia haga entrega formal al Ministerio del Transporte. Aunque el fallo está dirigido a la asociación, esta había cambiado de sede hace varios años y el inmueble venía siendo ocupado por otras dos asociaciones de mujeres, entre ellas a Moat, que realiza labores de lavandería. Cerca de 20 mujeres cabeza de hogar se verán afectadas. Accedimos, aunque nos pudimos haber opuesto, a que se haga también el desalojo de esta maquinaria de lavandería, pero con el compromiso que de parte de la alcaldía nos cedan o nos ubiquen en un lugar. Integrantes de la red de mujeres del Bajo Cauca, que también funcionan en peredios del Ministerio de Transporte, con actividades de reciclaje, mostraron su preocupación porque podrían ser desalojadas más adelante, lo que pone en riesgo el empleo de más de 200 mujeres. Lo que necesitamos es que todos nos unamos para resolver esta situación. El desalojo que realizó la alcaldía de Caucasia transcurrió pacíficamente. En otras noticias, la institución educativa de Anorí realizará la primera prueba piloto a nivel de colegios públicos en Antioquia para implementar el voto electrónico en la elección del personero estudiantil 2017. Jairo Fuentes nos tiene toda la información de esta nueva estrategia. Por estos días, la institución educativa de Anorí está desarrollando un proyecto de gobierno escolar que involucra a todo el aparato electoral y público del municipio. La OEA será el organismo de verificación de este proyecto, cuyo fin es que la población estudiantil crezca en la construcción de la democracia. El personero del municipio es quien lidera esta iniciativa que se convirtió en una experiencia piloto para Antioquia. ¿Quién nos está colaborando en este proyecto? Para que esto salga perfecto. La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Comisaría de Familia, el municipio de Anorí y demás entidades del municipio que se están vinculando como el canal local para que todo sea perfecto, entonces que sean las elecciones reales. Una de las características más llamativas de esta experiencia es que los jóvenes asumirán los roles de todas las personalidades que hacen parte de un proceso electoral real a nivel municipal en Colombia. Estará la figura de la alcaldesa, el registrador, juez, personero, policía, ejército, cuerpos de socorro, fiscal y hasta la prensa local representada. Otros estudiantes van a representar la Policía Nacional, otros estudiantes van a representar la administración municipal en cada uno de sus cargos y estarán apoyados por los funcionarios reales que desempeñan estas diferentes funciones en el municipio. Los jóvenes ya hicieron su primer encuentro en mesa de trabajo donde cada uno asumió su rol como integrante del Consejo Electoral. La reunión fue supervisada por las figuras legítimas del municipio que ejercen trabajos en el comité en tiempos electorales. Los jóvenes mostraron compromiso y seguridad en su papel dentro de la primera elección del personero estudiantil por voto electrónico. Queremos ser pioneros y ser reconocidos a nivel departamental de ser el primer colegio público que implementó este tipo de votación. Aspanor Televisión y Agencia Red Comunicaciones por medio de su corresponsal en Anorí asesoran a los jóvenes que tienen como rol asumir la pauta periodística del proyecto, una experiencia que está aportando la construcción de valores democráticos en los jóvenes de un territorio que le apuesta a las actividades del post-conflicto. Esta sería la primera vez que un colegio público en el departamento de Antioquia utiliza el voto electrónico para elegir a su líder estudiantil. Con la cámara de John Jairo Mejía informó para NP Noticias Jairo Fuentes. Es momento de ir a una pausa comercial. Los invitamos a seguir con nosotros y ya regresamos. Muchos hombres hemos iniciado un camino personal de nuevas búsquedas y un replanteamiento de valores y de conductas machistas. No basta con que los hombres seamos amorosos con nuestras parejas. Es preciso rechazar la violencia que otros ejercen sobre las mujeres y no ser cómplices ni indiferentes. Estamos aprendiendo a expresar nuestros sentimientos y emociones, a cuidarnos y a reconocer nuestra vulnerabilidad. Estamos replanteándonos la relación con nuestros hijos e hijas. Ya no queremos un papel secundario en su crianza. Estamos construyendo relaciones más profundas y afectivas. Entendemos que cuando las mujeres ganan derechos, también ganamos nosotros. Siempre pedimos que el mundo cambie, que las otras personas cambien. Entendamos que el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. En el municipio de Montelíbano se adelantan conversaciones para la implementación del programa For Paz, una iniciativa que busca promover la sana convivencia y que sería ejecutada por la agencia alemana GIZ en la región Nudo de Paramillo. Diferentes organizaciones constructoras de paz de municipios como Puerto Libertador y Montelíbano hicieron presencia en este conversatorio donde gracias a la mediación de Cordupaz se logró acercamientos con la agencia de cooperación alemana GIZ. Este reconocimiento del territorio se debe a la implementación del programa For Paz que se estará ejecutando en seis regiones del país. La inquietud es cuál es el aporte y si queremos hablar de reconciliación y construcción de paz lo primero es venir a reconocer cuáles son los logros, cuáles han sido esas cosechas de vida que las comunidades, los municipios, las regiones en medio de toda esta guerra han logrado construir y mantener. Y yo creo que es motivo muy grande de esperanza decir mire, estas realidades son distintas porque hemos logrado cambiar y mejorar en medio de circunstancias adversas. Uno de los territorios seleccionados donde se desarrollará el programa de fortalecimiento y capacidades para la construcción de la paz es el Nudo de Paramillo en el que ya fueron elegidos cinco municipios. Como motivación especial, la Agencia de Cooperación respeta el trabajo hecho por las organizaciones sociales que trabajan por la construcción de paz desde sus territorios. El objetivo del reconocimiento tiene que ver con saber cuáles son las organizaciones, cuáles son las acciones de fortalecimiento que se requieren en el territorio pero especialmente las que hoy existen y nosotros podemos fortalecer y consolidar. pensar en que la construcción de la paz no es desde a partir de un ejercicio que se viene haciendo hace un año y medio, sino más bien que hay muchas organizaciones que vienen haciendo acciones de construcción de paz desde hace días o 15 años y que nosotros es necesario reconocerlas para poder cooperar de alguna manera. La administración municipal también se hizo presente a través de la gestora social y diferentes dependencias de la alcaldía, dejando por sentado su apoyo incondicional a la sociedad civil procurando articular tareas y reunir esfuerzos que garanticen resultados en el proceso. Todos estamos como que en ese mismo tema porque queremos que cuando se desarrollen las tareas realmente encontremos una respuesta para nuestra comunidad y de que las agencias internacionales vean que hay mucha necesidad en nuestro municipio, que estamos desde acá invirtiendo mucho y que realmente necesitamos apoyo para poder lograr lo que se desea que es desarrollar en nuestro municipio tareas de emprendimiento, generación de empleo. El proceso que tiene una durabilidad de cuatro años está en la fase de exploración y planificación que equivalen a los primeros seis meses del año en curso. En el municipio de Caucasia se realizó el Encuentro Territorial y Diálogo para la formulación de la Política Pública de Educación Ambiental en Antioquia. El evento contó con la asistencia a los sectores públicos, privados y la comunidad en general. El evento hace parte del proceso de fortalecimiento de las políticas públicas ambientales en el departamento, el cual es apoyado por organizaciones como la Universidad Pontificia Bolivariana y Corantioquia y liderado por el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en Antioquia. En este ejercicio se viene desarrollando en los 125 municipios de Antioquia, donde Corantioquia está a cargo de los 80 municipios de su jurisdicción. Allí también contamos con el apoyo de Cornare y la área metropolitana y universidades que hacen parte del fortalecimiento para este trabajo. Construir la Política Pública de Educación Ambiental de Antioquia posibilita reconocer y priorizar los problemas ambientales que están afectando al departamento. Los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal cumplen un papel relevante en este proceso. Muy importante, sobre todo porque abre un espacio de participación de todos los líderes de diferentes ámbitos, en el sentido de que tienen en cuenta personas de la parte educativa, del sector privado, del sector oficial, todos tratando de formular propuestas encaminadas a la construcción de una política pública acá en el departamento de Antioquia, referida específicamente a la parte de educación ambiental. La implementación de una política pública permite garantizar la participación y apropiación del proceso por parte de la comunidad. Además, que se promueve la sostenibilidad en el tiempo y se dé la posibilidad de destinar recursos para su implementación. Sí, en este momento están revisando la situación ambiental de la subregión, donde esta situación se compone del patrimonio ambiental, todas las riquezas naturales, sociales y culturales que tiene la subregión, también de problemáticas ambientales, de los actores e instituciones que trabajan en el tema educativo ambiental. Nos vamos nuevamente a una pausa comercial y en segundos regresamos con toda la información deportiva y la sección Región Positiva, solo aquí por NP Noticias, la red informativa. No nos gustan los gritos, empujones ni golpes. Nadie tiene derecho a maltratarnos. Más que príncipes azules, nosotras las niñas imaginamos un mundo lleno de muchos colores. También queremos estudiar y que en el colegio nos traten igual que a los niños y que a ellos también les toque dar platos. Sí, pues no entiendo que por ser niña nos toque hacer todo el aseo de la casa y atender a nuestros hermanos. Más que princesitas, podemos ser aviadoras, montañistas, escritoras o científicas. Dan, dan, dero, dan, dan, ole, ole, sin, sin, zero, sin, sin, ole, ole. Iniciamos la información deportiva contándoles una muy buena noticia. Se trata de la niña Karen Cuero Urango, quien le regaló al municipio de Bagre la primera medalla de oro en natación. La pequeña de apenas 10 años de edad se coronó campeona de su categoría en el Festival de Festivales en la ciudad de Medellín. Karen Janet Cuero obtuvo la primera exórica medalla de oro para el municipio de Bagre en 50 metros libres femeninos categoría de 10 años en el pasado Festival de Festivales de Natación que se realiza en Medellín desde hace 7 años organizado por INDER y la Liga Antioqueña de este deporte apoyado por la Corporación Los Paisitas. Me sentí feliz, alegre, contenta, porque era la única prueba que me faltaba. Entonces, como era la única, la remate y le gané. La hazaña de Karen se podría considerar de orden nacional, ya que el torneo convoca a competidores de varios departamentos y clubes del país. La promesa bagreña superó a 56 contrincantes en varias fases eliminatorias. La preciada dorada es histórica para el bagre, pues nunca antes se había logrado tal reconocimiento en esta disciplina. Al principio solamente era el departamento de Antioquia, pero hoy en día ya es un evento a nivel nacional y tienen proyectado para que el próximo año vengan, según la proyección que tiene la Corporación, vengan unos niños de Ecuador, de Perú y de Estados Unidos. Karen Janet es tímida en su semblante, pero una vez entra el agua se convierte en otra, siempre dispuesta a ganar. Esta es su segunda participación en este torneo. El año pasado ganó dos medallas de plata. Los triunfos de esta pequeña sorprenden, pues en el bagre no hay mucho apoyo ni escenarios adecuados para practicar este deporte. En estos momentos logramos meterle 200 millones de pesos más al plan de inversión anual para mejorar y de hecho, digamos, de una u otra manera incentivar al deportista. En el plan de desarrollo de Alianza para la Transformación Social está un gran paquete de apoyo al deporte. Entonces el doctor Ángel Mesa va a invertir mucho en este deporte, no solamente en natación, sino en ciclismo, bolseo, tecondo e incursionar en las nuevas disciplinas deportivas. Por estos días, Karen celebra junto a familiares y amigos las Mieles del Triunfo, pero a la vez se está preparando junto a sus compañeros para las nuevas competencias de este 2017. Está en la mira de importantes clubes, pero necesita apoyo para seguir consolidando sus sueños. Con la participación de dos equipos se dio inicio en el municipio de Montelíbano a la Liga Jagua Azul, un torneo de microfútbol que tiene como objetivo principal el aprovechamiento de los espacios públicos en la localidad. En el Parque Bernardo Espina Villa se dio inicio al primer campeonato de mayores de la Liga Jagua Azul. El evento contó con la participación de 12 equipos conformados por organizaciones y gremios representativos del municipio. Esto en busca de incentivar a la población para el aprovechamiento de los espacios deportivos. Este torneo diseñado para que todo Montelíbano valore los parques que tenemos, para que visite y se integre alrededor de lo que es el Fútbol 6. Este es un torneo organizado con 12 equipos. Digamos que están entre empresas locales, entidades municipales, y bueno, hemos invitado a la policía, hemos invitado al tránsito, a bomberos, al consejo, a la empresa Jagua Azul, al hospital, la alcaldía municipal, también está el equipo de los ganaderos. Los encuentros deportivos se estarán rotando en los diferentes escenarios de microfútbol que se encuentran ubicados en los parques Ancizar Flores y el nuevo complejo Villa Olímpica, con miras a que los montelibaneses puedan compartir y disfrutar en familia de este campeonato. De invitar cordialmente a toda la comunidad de Montelíbano, aprovechar estos parques, estos espacios que nos ha brindado la alcaldía municipal para tener un gran esparcimiento con nuestra familia. De hecho, este torneo se hizo rotando todas las canchas de fútbol para que sean en diferentes partes, que todas las comunidades se unan en distintos barrios y vengan a disfrutar en familia, que esto, digamos que no lo vemos en todos los municipios de Colombia, tenemos un privilegio de tener estos espacios tan lindos. Participantes del evento y comunidad en general se han ido integrando a este campeonato donde además de fútbol, se pueden apreciar otras actividades que se llevan a cabo simultáneamente, logrando el objetivo principal, que es el aprovechamiento de cada uno de estos espacios. Bueno, en realidad es una participación voluntaria y estamos aquí para divertirnos un rato e invitamos a toda la comunidad de Montelíbano a hacernos compañía y a alegrar el tiempo de sus noches un rato. No, me encanta, porque nos unimos mucho, conocemos los parques recreativos que tiene Montelíbano y a pesar de que venimos como rivales, todos somos un mismo equipo y un compañerismo todos. El campeonato de la Liga Jaguazul está diseñado para una duración de tres meses aproximadamente y según lo informado por los organizadores, se espera una segunda fase de la Liga. Hola, bienvenidos a Región Positiva, el espacio donde les contamos las cosas buenas que pasan en la región del Nudo del Paramillo. Hoy les presentamos un grupo de mujeres artesanas que con sus manos fabrican las prendas con las cuales hacen la conservación de valores culturales y la consolidación de su etnia. Pero dejemos que sean ellos, los actores del programa del día de hoy, quienes nos cuenten las cosas más positivas que suceden en la región del Nudo del Paramillo. Enveralneca es una asociación de mujeres artesanas enveracatio del Alto Sinú. Actualmente enveralneca se dedica a elaboración de cuellos, collar, tobillera, manilla, arete, correa y el bolso. Bueno, la idea nació en Meraneka, un proceso de mujeres, una asociación para conformarse y legalizarse, constituirse ya para vender nuestro producto. Bueno, tiene muy buena proyección, sus productos son de calidad, son, creo que tienen una calidez para llevar a nivel internacional. El proceso es bastante lento, pero se van a ver los resultados. Ya, es una etapa que yo ahora mismo ha sido una iniciativa que empezamos desde el año pasado, que se empezaron a capacitar, empezamos por cromatología, se le dieron todos los indicios que iban a ser de contraste, de colores, de todo lo que podía lucir en una... Pues mi inspiración inicial fue su joyería. Ya, empezamos por la joyería y de ahí pasamos ya al estudio de la prenda como tal, de los colores que ellos pueden trabajar en los diferentes... las necesidades que tengan para el público. Me gusta en Meraneka porque aquí ya nosotros aprendemos a tejer, ya ahora vamos a hacer blusa, ya uno ya aprende muchas cosas. Entonces, no sé, negociamos, trabajamos, negociamos, salimos a vender, pensamos hacer una empresa para sostener nuestras mismas mujeres. Y desde la Asociación Everaneca, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, se despide Región Positiva. Recuerde que los actores son todos ustedes, las personas que con sus buenas acciones le están cambiando la imagen a la región del Nudo del Paramillo. Mi nombre es Cristian Cruz y nos vemos en una próxima emisión. Esta ha sido toda la información por el día de hoy. Agradecemos a todos por preferir la red informativa. Y para seguir conectados, visítenos en nuestras redes sociales y en la página web www.npnoticias.com. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias.